Fuerte controversia de Uribe y Petro por gobernabilidad en Colombia. Tanto el expresidente Uribe como el presidente Petro advierten que las elecciones de 2026 serán claves para continuar las actuales políticas y plantear un cambio radical. Continúan las diferencias entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro por la gobernabilidad en Colombia, pues inicialmente Álvaro Uribe explicó que el país está retrocediendo y se debe apoyar un candidato capacitado para 2026. Petro le apunta progresismo y culpa al anterior gobierno de la actual situación económica. Los problemas de Colombia no son recientes pero ahora se están agravando. En 2010 ocurrían un promedio de 10 masacres por año, pero este año llevamos más de 60. El país no había quedado perfecto e iba mejorando pero ahora la situación empeora. Las cifras de asesinato estaban cercanas a 15 mil casos. En 2002 eran más de 30 mil y este año se acerca a los 13 mil. El país está extorsionado y los ciudadanos ven inútil la denuncia porque no hay una política de seguridad que los proteja y la denuncia genera retaliación del delincuente. De la misma manera, Uribe Vélez sostuvo que continúa aumentando la producción de narcotráfico y que paz va a haber en el país si la economía ilegal sigue creciendo. Según las cifras de inmigración Colombia, los compatriotas que han salido del país a Estados Unidos y otros países entre 2022 y 2023 señalan que, al 31 de diciembre de 2024, habrían salido 2 millones de colombianos sin tiquete de regreso. Uribe agrega que la inversión extranjera en Colombia viene cayendo por encima del 15%. La formación bruta de capital y la inversión en maquinaria y equipos ha descendido en un 20%. Pero al gobierno lo salvan la cosecha cafetera este año y las demesas desde el extranjero que hacen los colombianos y que superan los 12 mil millones de dólares. Unos subsidios insostenibles que avecinan una agudización de la pobreza. Un panorama oscuro para las elecciones con problemas en ejes tan fundamentales. A su turno, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta en ejes que, con el progresismo que busca paz, disminución de la pobreza y la desigualdad e incentivos para saber, producir y trabajar, el país ha dejado de caer, su economía productiva por espejismos sanguinarios y autoritarios y por una élite gobernante hereditaria y depredadora. Asimismo, sobre la situación de seguridad, el esposo se denizó al gobierno anterior, tanto en lo que llamaban disidencias de las FARC derivadas del comandante de las FARC que no firmó los acuerdos. Gentil Duarte, como ahora, de la segunda marquetalia que dirigía Márquez, del grupo en las FARC que, al firmar los acuerdos, fue entrampado por la fiscalía de Néstor Humbert. Con el ELN hemos decidido buscar el cambio del método del diálogo. Estoy de acuerdo en que las opciones políticas que crean que ha llegado tiempos para poscapitalismo existan pacíficamente en Colombia.